¡Bienvenidos a los Retro Game Awards 93! Una gala donde se premiarán los mejores títulos del año 93. Sin importar su región, a lo largo de diferentes streams se fueron escogiendo los ternados en cada categoría. Y fueron ustedes, los suscriptores, quienes votaron a lo largo de todo el mes, por aquellos excelentes títulos que adornaron uno de los años más importantes para el gaming. Si sos nuevo en el canal y llegaste tarde a la votación, no te preocupes, porque pronto tendremos otra votación abierta para elegir los mejores juegos del año 92. Y se preguntarán por qué 92 y no 94. Pues porque los hermanitos playaianos del retrogaming obran de formas misteriosas. Dicho esto, vamos con la primer categoría. Mejor juego de arcade NBA Jam Super Street Fighter 2 The New Challenger Mortal Kombat 2 180 11 23 vertices 1 4 Y el gana es Super Street Fighter 2 The New Challenger 2 cuarta entrega de Street Fighter 2, y en donde por primera vez veíamos verdaderos cambios significativos. Fue con este juego que Capcom estrenó la placa CPS-2, un hardware más potente que el usado en anteriores versiones de Street Fighter 2, y también el primero en contar con el sonido Q-Sound, que utilizaba calidad PCM, un formato de conversión de sonido analógico a digital sin pérdida y de muy alta calidad. Esto resultaba en un sonido mucho más limpio y nítido, pero en donde más se lucía eran los samplers de las voces. Y el agregado más significativo fue sin duda la incorporación de 4 nuevos personajes, Fei Long, Tihouk, DJ y Kami, siendo esta última la más popular en Japón. ¿Qué mejor recepción tuvo? Todos los escenarios fueron rehechos con varios agregados y animaciones nuevas, y cómo olvidar el espectacular escenario de Kami en el castillo con la aurora boreal de fondo. Los personajes clásicos incorporaron algunas animaciones nuevas y ataques especiales nuevos. Por fin se hizo real el Hadouken de fuego, y dejaba de ser una leyenda urbana. Se implementó un sistema de combos muy pulido con un contador, y además variantes de efectos en el mareo, y varios detalles que hacían de este Super Street Fighter II la clara evolución del Street Fighter II clásico. Al contar con un hardware más potente, las conversiones a 16-bit se vieron reducidas en gran medida, incluso a pesar de contar con grandes cartuchos, como ser 32 megas para Super Nintendo y 40 para Mega Drive. Así y todo son buenos ports, y con muy pocas diferencias entre sí. Me atrevo a decir que pocas veces tuvimos ports tan parejos en cuanto a calidad. Esta fue una categoría muy reñida, y por muy poquito, pero muy poquito, Super Street Fighter II superó a Mortal Kombat 2 en las votaciones. Realmente me sorprendió. Yo creía que iba a ganar Daytona USA. El juego a jugo de Nintendo en eso Famicom, Battletoad and Double Dragon, Batman Return, Rockman 6, Kirby's Adventure, Mighty Final Fight, y el ganador es... Kirby's Adventure. Esta es la segunda del pequeño pero valiente Kirby, y la primera en la cual vemos su tono rosado. Desarrollada por la Second Party de Nintendo Hell Laboratory, y a diferencia del juego anterior, Kirby's Dream Land, acá él puede copiar hasta más de 20 habilidades de los enemigos, siempre tras absorberlos. Este es un título de esos que llevan el hardware de la NES al límite. Siendo el cartucho más grande para la consola, con un total de 6 megas, nos encontramos con un juego lleno de animaciones y detalles sorprendentes, y sobre todo una jugabilidad que desafía el paso del tiempo, ya que Kirby se sigue controlando tan bien como el primer día. Entre los principales responsables de esta maravilla técnica se encuentran Satoru Iwata, Shigeru Miyamoto, y su creador, Masajiro Sakurai. Reconocido por la serie de juegos Smash Bros, sin duda Kirby's Adventure es uno de los juegos más importantes de la 8-bit de Nintendo. Siguiente categoría, Mejor Juego para Consola Portátil Sonic Chaos Kid Dracula The Legend of Zelda Link's Awakening Mega Man 4 Y el ganador es… The Legend of Zelda Link's Awakening Con una mayoría del 66% de los votos, Link's Awakening se alza como el mejor juego para consolas portátiles del año 93. Considerado por muchos como el mejor título para la Game Boy, nació como un proyecto fuera de horario laboral del director Takashi Tetsuka, que ya había participado en A Link to the Past. Él se proponía hacer un port del juego de Super Nintendo para el Game Boy. Este proyecto fue evolucionando, y se fueron sumando más personas al equipo, hasta volverlo un título oficial. Es increíble como una aventura tan grande y llena de emociones puede caber en un pequeño cartucho de Game Boy, y es por eso que este juego fue tan ovacionado en su época. La historia nos cuenta que tras los sucesos de Link to the Past, nuestro héroe se lanza a navegar por el mar, donde es sorprendido por una terrible tormenta que lo hace naufragar en una isla misteriosa. Ahí descubre que necesita despertar al gran pez del viento si es que quiere volver a su hogar, y es ahí donde cobra sentido el título del juego, tanto en su versión occidental como en su versión original japonesa, que vendría a ser algo así como la leyenda de Zelda, la isla de ensueño. No voy a spoilearles nada, pero cuenta con uno de los desenlaces más dramáticos en un juego de la franquicia. Muchas de las mecánicas implementadas en este título quedaron para la posterioridad, como ser los instrumentos musicales y el hecho de pescar. También está lleno de cameos y guiños a varios personajes del universo de Nintendo. Además, implementaba la posibilidad de saltar, incluyendo momentos donde la acción pasaba a un scroll horizontal, donde teníamos que resolver diferentes puzzles muy divertidos. Como dato curioso, el juego utiliza el mismo motor gráfico que Aeru Notameni Kanewanaru, un juego de Gunpei Yokoi. Es un título similar que inspiró en gran parte a Link's Awakening, tanto en sus mecánicas, de vista isométrica, como lateral. De hecho, algunos personajes de este juego aparecen en la aventura de Link a modo de cameo. Este juego nunca salió de Japón, pero hoy en día se encuentra un parche que traduce al 100% la aventura al inglés. Y de hecho, hay un proyecto que está desde el 2016 y que sigue activo, donde se busca colorear el título, como se hizo en las reediciones de X para Game Boy Color. Es una aventura realmente bella, como pocas, y que sin duda les recomiendo experimentar. Mejor juego para PC Doom Day of the Tentacle Star Wars X-Wing Mist Gabriel's Night Scene of the Fathers Y el ganador es... Doom Por una brutal superioridad marcada con el 81% de los votos totales. Sin duda Doom es uno de los juegos más importantes e influyentes en la historia de los videojuegos. Sus desarrolladores, ID Software, previamente habían sacado Wolfenstein 3D, un juego en primera persona muy entretenido, pero con Doom realmente la rompieron. El juego se ve espectacular. Es rápido, violento, tiene heavy metal, demonios, es una locura. Incluso al día de hoy es divertido jugarlo. En su momento todos querían tener Doom en sus sistemas. Hay Doom para Super Nintendo, para Mega Drive 32X, para 3DO y hasta para el Atari Jaguar. Que no la quería nadie, pobrecita. Doom salió para todo, pero en PC es donde nació y donde realmente se vio la verdadera experiencia, que revolucionó a toda una generación de videojugadores. La verdad que no hay nada que pueda decir sobre este juego que ustedes ya no sepan. Así que les voy a contar que la primera vez que jugué a Doom fue en el año 94 y mi amigo Román me prestó el juego en un disquet, porque en el trabajo de mi viejo tenía una Pentium 486 y recuerdo jugarlo ahí sin sonido y en blanco y negro. Era increíble, nunca había visto nada igual, me volaba la cabeza. Y no solo el Doom, mi viejo también cuando volvía y me encontraba jugando en la PC que era el laburo me sacaba patada en el orto. Hoy en día hay toda una escena de personas que buscan correr Doom en donde sea, desde un cajero automático hasta un test de embarazo. Siguiente categoría, los mejores juegos para Super Nintendo. Secret of Mana. Rockman X. Sunset Riders. Un juego estándar en la Super Nintendo. Ya ni bien ponemos el cartucho en nuestra consola, nos recibía con un stage introducción buenísimo, algo que hasta el momento no había sucedido nunca en la franquicia. Un stage que tenía como objetivo introducirnos en el mundo nuevo de X. Ya desde el vamos nos encontramos con una ciudad bajo ataque por una horda de Mavericks, en Japón llamados Irregulars. Y a medida que avanzamos en la ciudad está siendo destruida, y todo acompañado por una banda sonora tan rockera como dramática que ilustra a las mil maravillas el dramatismo de la secuencia que estamos viviendo. Simplemente inolvidable. Rockman X llega a las estanterías japonesas en diciembre del 93 y en ese entonces Rockman gozaba de una gran popularidad en la NES. De hecho ese mismo año sale Rockman 6 para dicha consola. Capcom quería un juego más complejo y grande para la Super Nintendo, por lo que el equipo a cargo de Inafune podría implementar todas las ideas que por limitaciones técnicas de la Famicom eran imposibles y que ahora iban a poder ser realidad, como ser la implementación de un sistema de evolución o desarrollo del personaje mediante expansión de la barra de vida y la obtención de las cápsulas que nos iban a dar partes de la Full Armor, que proveían a X de un poder devastador y nuevas habilidades. Los mapas también eran mucho más grandes y complejos, ahora lo que hacíamos en un escenario impactaba en el otro. Por ejemplo, si derrotamos a Storm Eagle y vamos al nivel de Spark Mandrill, podemos ver en el fondo los restos de la fortaleza aérea. También se agregó la posibilidad de trepar y ejecutar Dash, que resuelve en un super salto. Esto hacía la acción más frenética y dinámica, haciendo que cada combate sea una experiencia única y desafiante. También se agrega un nuevo personaje, Zero. En un principio Inafune quería que Zero fuera el personaje principal, pero por miedo a que este no fuera aceptado tanto por los directivos como por el público, decidió ponerlo como un personaje secundario. Y la verdad que la popularidad de Zero creció tanto que llegó a ser un personaje jugable a partir de la tercera entrega y hasta protagonizar su propia saga de juegos. La historia de X transcurre 100 años en el futuro, siendo X un robot creado por el Dr. Light, que debido a su gran poder y libras de Drio, Light decide ponerlo en stand-by, hasta que este desarrolla la madurez necesaria. Y es 100 años después que el Dr. Kane lo encuentra en una excavación de ruinas, entonces decide activarlo. Y aunque Kane no entiende por completo el complejo diseño de X, logra replicar parte de este, para crear una nueva serie de robots llamados reploi. Y es cuando estos pierden el control y se vuelven en contra de los humanos que son llamados Mavericks o Irregular. Por lo que se crea la facción de cazadores de estos reploi, llamada Maverick Hunters o Irregular Hunters. Por su lado, Zero fue creado por el Dr. Wily como un robot definitivo de pura maldad. Zero deriva de Protoman. Pero al finalizar el proyecto Zero, el Dr. Wily muere y debido al virus Wily, que afecta a los robots y los volvía malvados, este se vuelve un robot bueno, porque de por sí ella era un robot malvado. Algún día vamos a hacer algún video especialmente dedicado a cada juego de la Saga X. Siguiente categoría, mejor juego para SEGA GENESIS MEGA DRIVE Rocket Knight Adventure Street Fighter II Special Champion Edition Gangster Heroes The Quest for Identity Disney Aladdin Y el ganador es... GANSTAR HEROES Uno de los juegos más importantes de la Mega Drive y donde se ve el verdadero potencial de la consola de SEGA. Estamos frente a un run and gun desarrollado por Treasure, estudio que mejor uso e ISO del hardware de la Genesis Mega Drive. Es un juego con gráficos excelentes, que hacen gala de una paleta de colores brillante y muy viva y con efectos rara vez vistos en esta consola. La velocidad a la que transcurre toda la acción es simplemente impresionante. Estando la pantalla rebosante de explosiones y enemigos y disparos por todos lados, realmente esto es 100% BLAS PROCESSING. Claramente es un juego inolvidable y nadie, pero nadie que haya tenido una Mega Drive en su infancia lo va a olvidar. Y bueno gente, se estarán preguntando cuál fue el mejor juego del año 93, me imagino, de entre todos estos campeones. Pero antes de revelárselo, les recuerdo suscribirse al canal y activar la campanita para así estar al tanto de cada vez su nuevo video. Mismo pueden dejar un aporte escaneando el código QR en pantalla para los que son de Argentina o con los links de la descripción para todo el mundo. Esto realmente ayuda muchísimo a poder seguir creando contenido para todos ustedes. En cuanto al mejor juego del año, esa votación está disponible en este preciso instante en el link que les dejo en la descripción de este video. Van a tener que votar ustedes, entre todos los juegos que salieron premiados en sus respectivas categorías, cuál va a ser el gran título que salió en el año 93. Y en el próximo video, voy a publicar el resultado. Gracias por mirar y nos estamos viendo en el próximo video, repleto de weas bien chingonas. ¿Entendiste Chego, boludo pelotudo? Ah, y antes de irme, voy a dejar los agradecimientos a todas las personas que estuvieron dejando aportes la semana pasada en el canal. Muchísimas gracias.